Todos soñamos con tener estilos de vida similares a los de los ricos y famosos, y una cuna de oro es lo primero que necesitarás para vivir como una superestrella. Desde gimnasios y balnearios hasta parques acuáticos y un molino de viento. Los cojines de celebridades son lujosos y a menudo un poco extravagantes. Aquí te traemos 10 de las casas de famosos más locas que existen. Número 10. La mansión Playboy. El espléndido patio de recreo de Hawk Hefner dejó a adolescentes de todo el mundo babeando cuando apareció en MTV Crips en 2002. Y eso no fue solo por la multitud de bellas mujeres que pasean por el complejo. La casa de 20.000 pies cuadrados en California ocupa 6 acres de tierra y tiene 26 habitaciones. La sala de estar tiene un proyector de pantalla grande para organizar noches de cine. Y la cocina es de calidad comercial y tiene un personal completo que cuesta $17.000 dólares por semana. Tiene una sala de juegos y un gimnasio completo con camas de sol para mantener doradas a todas las conejitas. Y también hay un zoológico. La habitación de Hawk tiene un sistema operado por control remoto que controlaba todo, incluida la cama. Antes de la muerte de Hawk Hefner en 2017, tenía 80 empleados trabajando para él en la casa. También tuvo 7 novias viviendo en la casa, lo cual es definitivamente una característica única. La parte más infame de la mansión de Hefner es sin duda la gruta, donde según Holly, una de las conejitas de Playboy, lo que sucede en la gruta se queda en la gruta. La propiedad se vendió por $100 millones de dólares en 2016. Aparentemente, era la mitad del precio original de Hawk. Con suerte, el nuevo propietario aprovecha la gruta como lo hizo el legendario Hef. Número 9. La casa de Kim en Kenia ubicada en Hidden Hills. A Kim Je le gusta alardear de su estilo de vida lujoso y de su mansión de $20 millones de dólares en Hidden Hills, California. Es tan lujosa como cabría esperar. Comprada en 2014, la pareja no estaba totalmente feliz con su nuevo hogar, por lo que pasaron 3 años renovándolo. Incluso compraron la propiedad de su vecino, por lo que obtuvieron espacio adicional para todas las adiciones que quisieran hacerle. No hace falta decir que la propiedad de 5 acres tiene todas las comodidades que esperarías, incluyendo una sala de cine, gimnasio y cancha de básquetbol. Kanye también tiene un estudio de grabación para trabajar, y Kim tiene un spa de lujo completo con una sala de cara y masajes, presumiblemente para cuando las tensiones de la vida se apoderen de ella. Sus hijos salieron igual de beneficiados, ya que North, Cent y Chicago tienen una sala de juegos de dos pisos, porque un piso simplemente no sería suficiente para ellos. Se dice que ahora la megacasa renovada vale $43 millones de dólares, así que es mejor que sigas comprando álbumes de Kanye para que puedan pagar su hipoteca. Número 8. Aeropuerto de John Travolta. ¿Sabes cómo a veces puede ser molesto tener que conducir hasta el aeropuerto para tomar un vuelo? Bueno, John Travolta encontró una solución. Simplemente construye dos pistas en tu propiedad. El legendario actor es un piloto privado certificado y posee 5 aviones, incluido un Boeing 707, por lo que tiene sentido que su hogar en Florida también funcione como aeropuerto. Bueno, tiene sentido de celebridad. Travolta quería poder salir de su puerta, subir a su avión y volar a cualquier lugar que quisiera para cenar, porque a veces Uber simplemente no llega al nivel que se requiere. La casa de $12 millones de dólares se construyó en 2003 y tomó un total de 6 años para terminarse, lo que significaba que mientras su casa tomaba forma, John y su esposa Kelly prácticamente vivían en la calle, en los cuartos de invitados. El interior de su casa es mucho más lujoso que tu sala de embarque promedio, y la decoración presenta muchos guiños al amor de la estrella de Saturday Night Fever por el cine y la aviación. La propiedad, que se basa en un centro de aviación privado, también tiene una plataforma de control de vuelo y un alojamiento para que los pilotos y los invitados puedan descansar. No tengo idea de cómo maneja el control de pasaportes. Número 7. El parque acuático de Céline Dion. Del aeropuerto al parque acuático. La casa que Céline y su disfunto esposo René construyeron es el sueño de los amantes del agua. La casa fue construida en 2010 en Jupiter Island, Florida, y tiene el tipo de modificaciones acuáticas que normalmente solo verías en un parque acuático público. La piscina es enorme y hay puentes, toboganes y estaciones para cargar pistolas de agua hasta donde alcanza la vista. La propiedad también brinda acceso a una de las playas privadas más largas de Florida, y hay un gran río artificial que fluye por el centro de la propiedad. Por si acaso alguien se preocupa de que no haya suficiente agua en la casa de Céline. Aparte de todas las cosas divertidas con el agua, la hermosa casa principal tiene ocho habitaciones y hay casas de huéspedes separadas con ocho dormitorios adicionales. Hay pistas de tenis, baloncesto y croquet, un campo de golf simulado, una sala de juegos, una casa de la piscina con cocina separada y una casa de playa con sala de masajes. Quiero decir, es más como un complejo de vacaciones privado que como un hogar. La casa de Céline en Florida estuvo en el mercado durante cuatro años, y finalmente se vendió por 28 millones de dólares. Originalmente estaba en venta por 72 millones de dólares, por lo que podemos decir que te perdiste una verdadera ganga. Antes de seguir, recuerda suscribirte si estás disfrutando este video. Subimos videos asombrosos y llenos de información interesante. Además, asegúrate de darle clic al icono de la campana para mantenerte actualizado, o te arrepentirás de perderte algún tema de conversación con tus amigos. Ahora volvamos al video. Número 6. Molino de viento de Robert Downey Jr. Esta casa es tan loca que se adapta a este excéntrico actor. Alejándose de su personaje de Iron Man, el molino de Robert del siglo XIX es tan pintoresco como parece. La caprichosa estructura está en los hamstones, y originalmente fue construida para ser una casa de juegos, en lugar de una casa como tal, y sin duda mantiene su aspecto divertido. Échale un vistazo a la altura de saltamontes de 15 pies de alto en el jardín delantero. Dentro de la casa de 10.5 millones de dólares, todo tiene que ver con colores salvajes y muebles esponjosos que te hacen sentir como si estuvieras en el País de las Maravillas. Incluso tiene algunas obras originales de Robert Downey Jr. en el baño, y él tiene una gran razón para su ubicación. Donnie Jr. afirma que no se propuso hacer algo alocado cuando él y su familia decidieron vivir en un molino de viento real, pero de alguna manera simplemente no le creó. Número 5. Penthouse de Matt Damon Cuando Matt Damon compró un apartamento a fines de 2017, salió en las noticias con una buena razón. Era la propiedad más cara jamás vendida en Brooklyn. El penthouse de Brooklyn Heights tenía un precio inicial de 16.65 millones de dólares, y la propiedad más cara antes de ella valía unos insignificantes 15.5 millones de dólares. El edificio llamado The Standish fue construido en 1903, y una vez fue a un hotel conocido por su discreto lujo. El ático de Damon no es diferente, y el espacio de 6.000 pies cuadrados cuenta con seis dormitorios y una gran terraza. Esta no es la primera vez que el edificio alberga personajes famosos. Es también donde Clark Kent vivió en los cómics de Superman. Ahora me estoy imaginando a Matt Damon dando vueltas por su apartamento con polainas y una capa, y con sus calzoncillos rojos sobre los pantalones. ¿Acaso soy solo yo? Bueno, está bien. Número 4. La casa ecológica de Naomi Campbell Una supermodelo necesita una super casa, y la casa Ojo de Horus de Naomi ciertamente encaja. Situado en la isla de Cleopatra en Turquía, la casa ecológica de temática egipcia está diseñada para ser lo más ecológica posible. Desde la luz y el calor hasta el agua y la comida, todo se ha pensado desde un ángulo sostenible en esta moderna estructura. De hecho, la casa fue un regalo de su novio multimillonario ruso, y el arquitecto asignado al proyecto recibió un presupuesto ilimitado para garantizar la completa eficiencia energética. Desde arriba, la casa está diseñada para parecerse al ojo de Horus, un antiguo símbolo egipcio de protección, poder real y buena salud. La cúpula de cristal tiene 25 habitaciones, 5 salones y también una hermosa terraza ajardinada, cubierta para que Naomi pueda disfrutar de la naturaleza sin exponer su perfecta piel a la dañina luz solar. Bueno, esa es probablemente la razón. Cuando no se relaja en esta cautivadora casa, está en su otra atractiva casa diseñada como una nave espacial. Número 3. La casa embrujada de Nicolas Cage. Esta casa es bastante extraña, así que no es de extrañar que una vez perteneció a una celebridad particularmente salvaje. La antigua residencia de Nicolas Cage también es conocida como la casa más embrujada de América. Los dueños originales de la mansión de New Orleans eran Madame Delphine y su esposo Lois. Madame Delphine era un monstruo y realizó atroces experimentos con sus esclavos en la casa. Sus sesiones de tortura sólo fueron descubiertas por casualidad. Cuando la casa se incendió y la espantosa escena fue descubierta. Indignados por sus atrocidades, multitudes de personas destruyeron la mayor parte de su residencia. Aunque desde entonces ha sido reconstruida, los asesinatos que realizó son tan famosos que inspiraron al personaje de Kathy Bates en la tercera temporada de American Horror Story. La mansión French Quarter cubre 10.000 pies cuadrados y tiene seis habitaciones y siete baños. El atribulado actor ganador de un premio de la academia lo compró en 2007 por 3.45 millones de dólares, pero luego perdió su preciada casa por ejecución hipotecaria en 2009 y se vendió por 2.3 millones de dólares. Sin embargo, Cage no quedó en la calle, ya que tiene múltiples residencias, incluida una isla desierta de 3 millones de dólares en las Bahamas y una tumba que también se encuentra en su querida New Orleans. La pirámide gris de nueve pies de alto está adornada con la frase latina Omni Ap Uno, que significa todo de uno. Quizás sea allí donde mantiene su copia de la declaración de independencia. Número 2. La isla de retiro de Richard Branson. Técnicamente, esta no es una casa, sino una isla entera. El empresario multimillonario Richard Branson es dueño del imperio Virgin y tenía solo 28 años cuando compró esta isla privada deshabitada en las Islas Vírgenes Británicas. Aunque el precio solicitado fue de 6 millones de dólares, como cualquier buen empresario, Branson redujo el precio del vendedor y ofreció 100 mil dólares. Un año después, el dueño se desesperaba y aceptó 180 mil dólares por ella. Parte de mí piensa que el hecho de que el archipiélago tenga la palabra virgen en su nombre debe haberle vendido la idea. Luego gastó 10 millones de dólares para convertirla en un paraíso oceánico. Y se cree que Branson ahora ha gastado un total de 80 millones de dólares en renovaciones a la isla. La casa principal, o la gran casa como se le conoce, tiene 10 dormitorios y 10 baños, un bar y una bañera al aire libre a la que Richard parece bastante aficionado. La isla privada abarca 74 acres y está disponible para alquiler. Tiene capacidad total para 34 invitados y 6 niños. Y es lo suficientemente buena para Maria Carey. Bueno, es lo suficientemente buena para cualquiera. Sin embargo, es posible que desees ahorrar. El alquiler de la isla es de 65 mil dólares por día. La isla tuvo una década difícil. Y en 2011, la gran casa se incendió después de ser alcanzada por un rayo. Mientras que huéspedes como Kate Winslet se quedaron en ella. Luego el año pasado, el huracán Irma destruyó toda la isla. Pero Branson no perdió el tiempo y la mayoría del daño fue reparado solo 7 meses después. Antes de revelar la casa más increíble de todas, echa un vistazo a esta mención especial. Esta casa de Miami, donde el jugador de baloncesto Dwayne Wade y la actriz Gaffey Union se casaron. La casa fue construida originalmente por y para el arquitecto famoso Charles Seeger. Se llama Chattoo Artisan y se completa con un gigantesco foso sin salida al mar, una caseta de entrada y jardines. Ubicada en 14 acres, tiene 8 habitaciones y 10 baños. Y es toda tuya por solo 12 millones y 800 mil dólares. Número 1. El complejo de Beyoncé y Jay-Z de Los Ángeles. Con un valor neto combinado de 1.6 billones de dólares, no es de sorprender que Jay-Z y Beyoncé tengan hogares que envidiar por todo el mundo. Pero su última compra realmente es la joya de la corona de su imperio. Bienvenido a su nuevo complejo Bel Air de 88 millones de dólares, el inmueble más caro de Los Ángeles durante el 2017. El edificio ultramoderno de dos pisos abarca 30 mil pies cuadrados. Cuenta con 8 lujosas habitaciones y 11 baños de última generación. Cuenta con todos los elementos esenciales que incluyen una sala de cine, 4 piscinas, un garaje para 15 automóviles, un spa y un gimnasio. También tiene un helipuerto en el techo, presumiblemente para apilar el tráfico notoriamente intenso de Los Ángeles. La seguridad es importante cuando haces tanto dinero, y todas las ventanas son a prueba de balas, por si acaso. Se informó que realizaron un enorme depósito de 35 millones de dólares por la propiedad, lo que significa una hipoteca de 53 millones de dólares. No es de extrañar que la pareja acaba de sacar un nuevo álbum para ayudar a financiar su lujosa casa. Nunca satisfechos con su cartera de propiedades, también compraron recientemente una casa en Los Hamstons, una ganga de 26 millones de dólares en comparación con su vivienda en LA. Se informa que el arquitecto detrás de la casa está construyendo una de 500 millones de dólares en Los Ángeles, con 7 piscinas, un casino y un salón de medusas. ¿Alguna suposición de quién compraría esa mega mansión? Bueno, ¿qué casa para ti fue la más increíble? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.